Muchas gracias Ana y gracias a todas y todos quienes están acá. Yo les quiero contar una historia que como toda buena historia se articula con otras varias historias, pero sobre todo me importaba pensar en esta lógica de cómo la violencia o los distintos tipos de violencia se marcan y se ejercen en contra de los cuerpos, las vidas de las niñas concretamente, pensé en un tipo de violencia en particular para poder hablarles incluso desde mi vivencia personal y desde ahí hacer algunos hallazgos que fui organizando como premisas, lo que voy a intentar estructurar como las cinco premisas que descubrí en este proceso de hacer esta charla para ustedes, que pueden ser las cinco premisas que yo ubiqué de las niñas poderosas. Efectivamente diversas formas de violencia lastiman de distintas formas las vidas de las mujeres, está más o menos dicho y explicado, la violencia estructural, la violencia simbólica, la violencia doméstica, etcétera, y a lo largo de estos días de seminario y del día de hoy hemos hablado de eso. Pero yo me quería detener en un tipo de violencia en particular, que es de la que puedo hablar más a profundidad quizás, que es la violencia de Estado, es decir, las violaciones a derechos humanos como una forma extrema de ese tipo de violencia y cómo se ciñen sobre las vidas de las personas y ahora mismo también sobre la vida de muchas niñas. Si bien esa forma de violencia, ahorita les contaré cómo tocó mi vida desde muy temprana edad, pues es inevitable que esas violencias de Estado no únicamente pertenecían a los años 60, 70, 80, sino que siguen existiendo, ¿no? Y entonces a mí me importaba mucho, en clave de aprendizajes de niñas poderosas, poder compartir algunos tips sobre qué se hace con ese tipo de violencia, qué se hace con los efectos que deja esa violencia en las vidas de las niñas. Entonces, mi premisa para guiar un poco esta idea es ir del por qué me pasó esto, que es uno de los primeros efectos y preguntas que se hacen las víctimas de violaciones a derechos humanos, y transitar hacia él para qué me pasó esto, ¿no? Y en ese sentido, pues ir creando e ir criándonos como víctimas no pasivas, ¿no? Como víctimas que entendemos el entorno en el que estamos, que lo enfrentamos y que nos ponemos manos a la obra para cambiar. ¿Cuáles son algunas de las características que creo que tienen las niñas poderosas? Esa que ven ahí soy yo y cuando descubrí esta foto para preparar esta investigación dije, pues sí me identifico y creo que también le quiero dar las gracias a todas y todos los organizadores de este seminario porque me hicieron darme cuenta de que probablemente soy una mujer con más de 40 años de experiencia siendo una niña poderosa. Creo que una de las primeras cosas que se tiene y que hay que cultivar y regar la matita es la curiosidad, las ganas por indagar, las ganas por descubrir, cuestiones que pueden parecer tan chiquitas, ¿no? Como las niñas poderosas, como la amistad o la solidaridad. Ya está también muy bien estudiado que no es cierto eso de que niñas y niños empiezan, sobre todo en la primera infancia, con demasiado ego y que solo ven en sí mismas. No, en realidad somos seres sociales desde muy pronto y la solidaridad está habilitada desde muy pronto, ¿no? La exposición a la diversidad, ¿no? Conocer y convivir con distintos tipos de personas, de todas las procedencias, de todos los tonos de piel, de todos los acentos que sean posibles, ¿no? La creatividad también. La creatividad creo que tiene un componente muy importante junto con la curiosidad y ahorita vamos a ver algunas expresiones de lo que creo que hace la creatividad con estas historias. Y luego, híjole, esto se dice fácil, pero no es nada fácil, la vivencia y no solo la enseñanza de los derechos humanos. Mi generación, al menos, transitó entre los años en los cuales se empezaron a incorporar los contenidos de derechos humanos en la formación de las personas. Y ahora mismo las niñas y los niños aprenden cuestiones de derechos humanos en las escuelas, en el mejor de los casos, ¿no? Pero esa enseñanza es una caja hueca si no tiene una vivencia real. Entonces, las niñas, para ser niñas poderosas, necesitan vivir como un derecho el ir a la escuela, no únicamente como una obligación o como un hacer tareas. Hay que acompañarlas diciéndoles, tú tienes el derecho, lo que decía Camila ahora, tú tienes el derecho a la educación y cómo y cuándo se configura. Tu derecho es a la salud. Es decir, que esos derechos tengan un significado y estén vivos, ¿no? Y la felicidad, me atrevo a decir también que la felicidad es una posibilidad, una de las características de las niñas poderosas, aunque sea, como decía Greti, felicidad con una esquina rota. Ahí les va un poquito de esta historia. Yo soy producto de esta suerte de árbol de mujeres. La mujer que me está dando una flor ahí es mi abuela materna. La que está en el otro extremo, afuera de las rejas, en catedral, sujetando la foto de mi papá, es mi abuela paterna. Y en el medio está ahí escondida entre mucha gente, porque no le gusta salir en las fotos, mi mamá. Yo soy producto, entonces, de mujeres que a su vez fueron niñas poderosas. Mi abuela luchó porque le dejaran ir a la primaria y concluirla. Mi mamá luchó porque le dejaran estudiar una carrera de licenciatura y que no fuera corte y confección. Y mi abuela luchó también en un contexto, pues, muy adverso en Guerrero, ¿no? Mi abuela paterna, la ven ahí sujetando esa fotografía, que es la fotografía de mi papá, está en ese contexto, afuera de catedral, exigiendo y demandando la presentación con vida de mi padre porque fue desaparecido por motivos políticos en el año de 1977. Entonces, yo observando las historias y las trayectorias de mis abuelas y de mi madre, descubrí que quizá una de las primeras premisas o mi premisa número uno de cuáles son estos elementos que nos hacen poderosas a las niñas poderosas es que reconocemos y abrazamos el legado y la lucha de las abuelas, madres y mujeres poderosas que nos anteceden. No quiere decir que tengamos que repetir sus historias, no quiere decir que nos veamos condenadas, digamoslo así, a hacer exactamente lo mismo, pero sí que podemos abrazar ese legado, ¿no? Mi abuela materna se casó a los 16 para empezar a ser madre, mi mamá me tuvo a mí a los 26 y yo me convertí en mamá a los 36. Imagínense, 16, 26, 36. Claro que se puede hacer ese famoso cambio cultural, ¿no? Pero hay que entrar en contacto con ese legado que nos dejan las abuelas en un amplio sentido y las madres y abrazarlos si tiene algo de lucha. Entonces, en ese contexto, con un papá que fue desaparecido por motivos políticos, yo estaba en el vientre de mi madre cuando fue todo aquello, una historia de persecución muy terrible, etcétera. Bueno, pues tuve la fortuna, digamos, de crecer en un contexto en el que me lo explicaron todo. Poco a poco, esta no era una historia callada, no era una historia silenciada y me tocaba acompañar a mi abuela y a mi madre a las manifestaciones en catedral, el comité Eureka se empezaba a conformar, había las primeras marchas, colgaban las primeras pancartas en catedral, les gritaban locas al principio, me acuerdo perfecto. Y bueno, yo fui creciendo un poco con esa historia, con esa foto que mi abuela sujetaba, también colgada al pecho, y esa cosita diminuta que se ve ahí, donde hay un gap, un bache entre la línea de niños y niñas que están ahí diciendo queremos a nuestros padres esta Navidad, pues soy yo, ¿no? No sé, debo haber tenido tres o cuatro años. Lo cual me llevó a descubrir la premisa número dos, y es que las niñas poderosas viven en contacto con su realidad, se les explica el entorno en el que viven, ¿no? Por difícil que sea, hay que elegir y encontrar las palabras para ir explicando esos entornos. La cosa se fue poniendo más interesante y más complicada. En esa foto en donde estoy con Doña Concha enseñándole a leer y escribir en una campaña de alfabetización, yo me dediqué varios años durante mi adolescencia a alfabetizar, hacer campañas de alfabetización en comunidades rurales, y eso me puso en contacto con un país que descubrí tan adverso como ese que quería cambiar mi papá y por lo cual lo desaparecieron, ¿no? Me encontré con la pobreza, me encontré con la marginación, me encontré con situaciones de discriminación y de desigualdad profundísimas que me fueron tocando y me fueron doliendo. Y después, en algún momento, leí algunas de las cartas y de los textos del Che Guevara y descubrí que a él le pasaba algo que decía que sentía el dolor ajeno como propio. Y entonces descubrí que esa era una suerte de enfermedad que nos pasa a las niñas poderosas, ¿no? Entonces, premisa número dos, las niñas poderosas desarrollamos la enfermedad del Che, como le digo yo, que es sentir el dolor ajeno como propio. La cosa se fue poniendo más interesante después de eso porque entonces no solamente ese contacto con lo que era mi país, sino la historia propia como hija de un desaparecido político nos llevó a fundar una organización que se llama Hijos, que también está en la Argentina y en Colombia y en muchos otros países, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, y empezamos a hacer cosas que nos divirtieran, cosas para cambiar el mundo, el entorno, etcétera, como este renombramiento de calles que ven ahí. Entonces, premisa número tres, las niñas poderosas hacen cosas por su país, por su mundo, con protagonismo, pero sin ego, y para todas y todos, ¿no? Esta fotografía tiene más de 15 años, yo creo que debe tener como 20 años, y a mí me dio mucho gusto ver en estas últimas movilizaciones feministas el acto del renombramiento y decir, pues eso, esto no tiene copyright y las cosas que se hacen, se hacen para dotarlas, para darlas a la humanidad, ¿no? Y otra de las cosas de las que me di cuenta fue que las niñas poderosas, afortunadamente nunca estamos solas y somos como una suerte de esporas que se van sembrando por ahí. Jorge Lina es comunicóloga, docente, investigadora, y ahí Jorge Lina está en el primer campamento de hijos e hijas de desaparecidos que se hizo en Córdoba y con lo cual se fundó la Organización de Hijos en Argentina. Ahora Jorge Lina es una historiadora que investiga cómo analizar los archivos fotográficos en los centros de memoria, por ejemplo. Esa que ven ahí con una flecha verde señalada es Paula, ella es periodista, concretamente Premio Nacional de Periodismo el año pasado, y fundó la misma organización que les digo en Córdoba, y cuando se vino acá también la fundó junto con nosotros en México. En esa foto de periódico que ven ahí está Julia, ella es actriz y activista, y ahí se estaba manifestando porque se había cerrado un canal de radio, un programa, bueno, una estación de radio dedicada a niñas y niños, y desde entonces ya se le veía venir lo que iba a hacer, ¿no? Abajo está Luz Helena, que es antropóloga y también activista, antropóloga, pero como se puede ver ahí en su imagen de Cleopatra, pues ya era un poco cabaretera desde entonces, y tanto Julia como Luz Helena han sido parte de muchas de las mejores expresiones de cabaret como expresión de crítica política, ¿no? Del lado verde van a ver arriba a Alejandra, ella es abogada, y yo creo que desde que era chiquita tenía una seria incapacidad por distinguir la diferencia entre las personas y el orden social que decía que tiene que haber distinción y jerarquías entre hombres y mujeres, entre tonos de piel, etcétera, y eso la ha llevado a tener un trabajo muy consistente por la igualdad y por los derechos humanos, y ahora mismo es directora ejecutiva de Oxfam. Abajo están Soledad y María Elena, que son biólogas, genetistas. María Elena era bióloga, nos dejó hace algunos meses, pero nos dejó un legado que es una niña hermosa que se llama Julia María, que es con quien más me puedo divertir y emocionar cuando hablo del mundo porque es una niña poderosa también. Ahí está Verónica, ella es defensora de derechos humanos y vino desde España hasta México para hacer redes llenas de solidaridad, llenas de cariño, con una atención a cada una de las personas y a base de nobleza y a base de bondad ha logrado construir redes muy, muy poderosas. Del otro lado van a ver a Edith, ella es artista plástica y activista, ahí estaba de adolescente en una de las primeras manifestaciones contra la guerra en Chiapas y haciendo mantas, me parece que fue descubriendo también su gusto por las artes plásticas y ahora mismo está en Guatemala haciendo mucho de su trabajo artístico también ahí. Entonces descubrí la premisa número cuatro, las niñas poderosas hacen redes de solidaridad y lucha por los derechos humanos más allá de las fronteras. Somos esa suerte de diáspora que crece ahí. Y Tandubi en Guerrero, ahí está al lado de Doña Rosario Ibarra, es estudiante y defensora de derechos humanos. María Fernanda, colombiana, cuando nosotros hacíamos aquí en México el encuentro por los 10 años de Hijos México, ella empezaba a fundar la posibilidad de que Hijos Colombia tuviera también su capítulo de diáspora en México. Abajo está Lichita, que es abogada, historiadora y es hija de una desaparecida política también en el país. Y llegué a la premisa número cinco, las niñas poderosas construyen de la mano con las personas que nos rodean. Termino entonces diciéndoles que después de esta investigación, que les recomiendo hacer, es muy interesante preguntarle a las mujeres de nuestras familias y de nuestros entornos si tienen alguna foto de algún momento en el que hayan estado en una asamblea estudiantil, en una actividad política, creativa, organizativa, etcétera. Porque hay determinadas cosas que quizá les son comunes de una u otra manera a nuestras historias de vida. Esta noción de los cuidados amorosos y sensibles, pues no es nada más choro y no es nada más para arrullar a los y las bebés. En serio, esa suerte de cuidado a la vida que somos las niñas y ese acompañamiento para que seamos niñas poderosas es clave en estas historias. La escucha genuina, aprender a escuchar a las niñas, no nada más por ponerle palomita a la casilla de OK, escuché a la niña, sino con genuina curiosidad porque en serio, en serio, en serio tienen muchísimas cosas que enseñarnos. El establecimiento de los espacios de participación, eso es algo que a mí me ha dado mucho gusto descubrir en Redim e ir aprendiendo de la mano de colegas que andan por acá también, establecer esos espacios en donde la participación de niñas y niños sea real, sea comprometida, sea gozosa, sea disfrutada. La educación y la vivencia de los derechos humanos, ya lo decía al principio, no puede ser nada más en el ámbito de la educación, tienen que ser una experiencia de vida y tienen que ser una poderosa experiencia vital. Las oportunidades siempre abiertas, al máximo posible, ya sabemos que se dice fácil, denle igual las oportunidades a todas las niñas, pero ¿qué hace una familia en la sierra, en la montaña de Guerrero, en donde no hay las mismas condiciones? Bueno, ahí es donde viene precisamente el papel de los estados, pero que por parte nuestra, digamos, de la sociedad, esos espacios estén siempre abiertos, esas oportunidades siempre abiertas. El acompañamiento en la noción de la no discriminación, no únicamente la descripción del derecho a la no discriminación dice que, sino acompañarles efectivamente, acompañarnos en esa vivencia de qué quiere decir no ser discriminadas y cómo reaccionar y cómo defendernos si somos discriminadas. La búsqueda irrenunciable de la felicidad, aunque suene cursi, en serio, hay una raíz profundamente política en la búsqueda irrenunciable de la felicidad. Yo recuerdo que cuando fundábamos hijos, yo pensaba, es que todos esos agresores, todos esos violentadores que cometieron contra mi papá y contra muchos otros jóvenes de aquel tiempo, un delito tan grave como la desaparición forzada, querían imponer el terror y querían acabarnos y querían anularnos y querían vernos tristes, rotas, deprimidas, metidas debajo de la mesa con miedo y entonces la felicidad o al menos la búsqueda irrenunciable de esa felicidad tiene un carácter de radicalidad política y el irrenunciable recordatorio de que los estados tienen una responsabilidad, ¿no es cierto? Los estados en todos nuestros países tienen la responsabilidad de garantizar estos derechos, de protegerlos, de protegerlos doble y reforzadamente en el caso de niñas y niños y es el caso, porque esa responsabilidad le toca en primera medida a los estados y eso hay que recordarlo todo el tiempo, pero también es muy bonito ver que en nuestras propias manos podemos ir haciendo y acomodando cosas también para que las historias de las niñas poderosas que hemos visto en estos días y que vamos a ver también un poquito más el día de hoy sigan siendo posibles, sean cada vez más y más esperanzadoras y que las podamos conocer más porque en serio está ahí una beta de ese cambio al mundo que nos merecemos y que claro que es posible.